Hoy tenemos la grata visita de Patry Flores Royal, estudiante del Colegio Militar Francisco de Paula Santander y que tuvo la oportunidad de participar en el concurso Veolia alrededor de Iberoamérica además es el ganador a nivel municipal en Villa del Rosario Patry, bienvenido a la informativa Televilla Sí, muchas gracias Patry, cuéntanos qué tal esta experiencia en el concurso Estuvo muy chévere y muy emocionante ¿De qué se trataba el concurso? Si recuerdas más exactamente qué era lo que tenías que hacer Sobre hacer un dibujo, sobre mostrar la optimización de los recursos, sobre agua, energía y residuos y hacer como una imagen de eso ¿Más o menos recuerdas de qué se trataba el dibujo? ¿Qué fue lo que plasmaste? En una parte lo hice como por la mitad, en la parte izquierda como apagadito el mundo, la contaminación y eso y en la parte derecha como los colores vivos donde mostraban la naturaleza y lo que podía mostrar es si usamos bien la energía ¿Recuerdas más o menos con qué cantidad de niños competiste en este concurso? Y competimos con 1500 niños Bueno, tenemos la información de que en Villa del Rosario fueron tres colegios los que obtuvieron, creo que los tres primeros lugares Pero me dicen que a nivel departamental también obtuviste un puesto Que fue el primer puesto en Villa del Rosario Bueno, ¿quién te dio la iniciativa? ¿Quién te apoyó para hacer la participación en este concurso? Mi profe Edgar, mi madre y mi hermano Bueno, entonces ya que tenemos aquí la compañía del profesor Edgar, entonces que nos cuente un poco más sobre este proyecto, sobre este trabajo organizado Buenas tardes, un gusto recibir esta invitación, cordialmente de parte del colegio agradecido La idea del proyecto en sí, pues que los niños trabajen en el proceso de cómo se optimizan los recursos a nivel, digamos, lo nacional ¿Qué pasa en cuanto al consumo de energía, al consumo de agua y cómo se trata, digamos, los plásticos que son la mayoría de residuos que es difícil de desintegrarse? Y no solo la importancia de cuidar lo que son los recursos naturales, sino que de alguna manera también se está descubriendo el talento que tienen los niños en estos trabajos, en estos concursos o por lo menos por medio del dibujo Sí, pues la iniciativa parte de la empresa de Olia, que es la que nos da la oportunidad de participar Y pues con ayuda de estudiantes de grado 11 podemos tener la fortuna de encontrar un gran dibujo que realiza Patrick y llevarlo pues al primer lugar Me imagino que fueron muchos colegios a nivel departamental que participaron, ¿verdad? Sí, había diversos colegios en los cuales de Olia recogió aproximadamente 1500 dibujos, en los que seleccionaron 30 para llegar a una premiación final y seleccionaron por municipios ¿Y el colegio es la primera vez que participa en este tipo de concursos o ya lo venía haciendo anteriormente? Desde que trabajo en el colegio, pues es la primera vez que tenemos la oportunidad de participar, en este caso liderada por mi persona Y pues es como gratificante de que sea la primera etapa y estemos entre el primer puesto y más agradecido con usted por que nos estén recibiendo Y por supuesto el que se ocupa, entonces bueno profesor, ¿cuál es la invitación personal que usted hace? No solamente a los televidentes del Canal 8 de Televilla, sino también a los diferentes colegios para que también se unan y hagan participación en este tipo de concursos y también a los niños Pues la invitación es estar muy al pendiente de todas las actividades que se realizan en Norte de Santander Importante tener en cuenta siempre, siempre la participación de los niños y motivarlos desde el principio hasta el final Sean ganadores o su dibujo o cualquier trabajo que haga no llegue al destino que ellos quieren, pero siempre el apoyo Muy bien, y la participación, perdón, la invitación que usted hace de repente para los compañeros de otros grados del colegio Para que también hagan participación en este tipo de concursos O sea, ¿cuál es la invitación que usted le hace a ellos? Para que se motiven y también haga lo mismo que hizo usted Ah, pues primero si le gusta dibujar, que lo hagan Eso es importante Y que si les gusta y que si no ¿Qué viene después, profesor? El proceso, pues, seguir trabajando De pronto, con ayuda de Patrick, que ya es un... como un estandarte, se puede decir en el colegio Ya tiene la experiencia Sí, entonces, de la ayuda de él, en todo el proceso que él llegue hasta grado 11, él sea como el abanderado en este caso Sí, como quien lleve la batuta, ¿no? Ya que conoce más un poco sobre el tema Sí, y pues, de parte, pues, que siga motivando a los compañeros Él es, además de tremendo pintor, un muy buen estudiante Ah, eso es importante Entonces, bueno, profesor Edgar, agradecido con ustedes por acompañarnos en el Informativo Televino Gracias Gracias Gracias